Hola amigos, en el camino a lograr tus metas, además de superar tus limitaciones mentales basadas en tus creencias y patrones limitantes, a menudo deberás lidiar también con las limitaciones de las demás personas. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a hablarte del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo está formado por el conjunto de creencias más comunes en determinadas culturas o grupos. A pesar de que existe un inconsciente colectivo a nivel planetario, también puedes encontrarlo en las distintas áreas de actividad del ser humano. Alberga ideas y conceptos de todo tipo, religiosos, sociales, económicos, etc. Cuanto más apegado a él te mantengas, más difícil te resultará transformar y mejorar tu vida. El deporte convertido en espectáculo de masas es un claro ejemplo de ello. La actividad deportiva en general se asocia al disfrute, a la superación personal, a la salud y se convierte en fuente de crecimiento siendo un gran liberador de energía. Pero cuando en el deporte se busca la liberación de nuestras frustraciones emocionales a costa del triunfo sobre los otros, creemos erróneamente que la victoria será nuestro liberador y si esta no se produce, surge entonces el efecto contrario y es fuente de represión, de mayores frustraciones y bloqueos energéticos. En determinados deportes de gran difusión mediática como el fútbol observamos como en ocasiones el inconsciente colectivo posee un poder tremendo sobre las conciencias individuales, que lejos de mantenerse en equilibrio actúan de forma autómata llevadas irracionalmente por la conciencia de masas, que sigue teniendo reductos de aquellos comportamientos que juzgamos como primitivos. Ese cúmulo de pensamientos actúa como una marea que atrae pensamientos similares, diríamos que se mezclan con los de idéntica vibración. Esta energía mental se relaciona con sus iguales, creando conciencia o programación colectiva en cualquier asunto en el que la persona fija su atención. Si muchas personas tienen la misma creencia que tú, esa creencia se verá reforzada. De ahí observamos las dificultades que tienen muchas personas cuando se plantean tareas cotidianas como el adelgazar, el aprender idiomas, el abandonar hábitos nocivos o el realizar cualquier actividad de forma disciplinada. Hace algunos años un amigo que ocupaba un alto puesto ejecutivo en una empresa multinacional me comentaba cómo introducían ciertos productos en el consumo de masas. Inicialmente, aunque el producto no gozara de gran aceptación, se regalaba o vendía muy económico entre la población, para lograr así una entrada sin demasiadas reticencias. El objetivo final era lograr entre un 10 y un 15% de consumidores, porque los estudios de la psicología del marketing demostraban que estos arrastraban al resto de personas a un consumo masivo. Solo era cuestión de tiempo. Cuando unimos el poder de la mente colectiva a determinadas emociones, todavía resulta más sencillo manipular a las personas cuando éstas no tienen control sobre sí mismas. Un claro ejemplo de ello lo puedes ver a través de la emoción que más manipula a las personas, el miedo. En épocas de dificultad económica, el sentimiento de crisis crece de forma exponencial, porque se añade la suma de pensamientos a la carga emocional de las expectativas negativas del futuro. En este caso concreto, muchas personas me preguntan, ¿estás diciendo, Alex, que las crisis no son ciertas? En este vídeo no voy a entrar en detalle en esta materia, pero lo que sí te aseguro que es cierto es que cuando existen creencias muy extendidas en la población, acabarás aceptándolas para ti mismo si fijas continuamente tu atención en ellas, de la misma forma que los imanes producen atracción en los metales. No podrás evitarlo porque es una ley. Por ello, te invito a que enfoques tu atención prioritariamente en aquello que deseas manifestar en tu vida, y todo lo demás irá progresivamente desapareciendo, porque ya no estará en tu esfera mental. Por muy poderoso que sea el inconsciente colectivo, no debes enfocarte en lo que piensen los demás cuando no deseas tener la vida que tienen los demás. Si a día de hoy no tienes la vida que deseas, lo fácil y lo usual es quejarnos y culpabilizar de nuestros fracasos a terceras personas. Pero te aseguro que eso no es lo inteligente, y mucho menos lo que te aportará soluciones y transformación en tu vida. Por tanto, sé creativo, empieza a diseñar en tu esfera mental y emocional la vida que deseas vivir, sin importar lo más mínimo, lo que piensen los demás. Y como bien sabes, eso es algo que depende única y exclusivamente de ti. Como siempre, amigos, os envío un fuerte abrazo desde Barcelona y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!